Ah, señor Piedades, y yo le hablo de un consorcio que usted administra, cuyos datos precisos no le puedo dar, pero acá el asunto de la administración es un desastre, señores. Sí, ¿cuál es el problema? El problema es que, por ejemplo, las cañerías, se rompe un caño y tardan cuatro años para que ven, mire, inverso, un caño y tardan cuatro años para venir. No, 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 bueno, el problema es, hay muchos morosos, yo trato lo posible de ir arreglando, es muy caro, y a mí eso me está complicando mucho, en las asambleas yo he explicado ese problema. Buscamos la prioridad, no sé... En la última asamblea, señor, usted estaba tan nervioso que tartamudeaba para explicar las cosas. Escúcheme, yo cuando yo le dé los datos del portero, que no le hacen ningún favor a usted, porque él dice que usted se tira lances con las mujeres de los consorcios. Usted va por un asunto cualquiera, un departamento... No, no es serio lo que está diciendo. El edificio está bien administrado, todo edificio que administro yo, está todo pago al día, nosotros pagamos con factura, es todo muy transparente. Pero de los lances que se tira con las mujeres no dijo nada. No sé, no sé de qué está hablando. Señor... Yo soy casado, no, me parece que estamos... No sé, ¿cuál es su problema? Señor, a usted lo han visto desnudo por los pasillos, ¿eh? No, es una broma, no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué no se preocupa un poquito por su mujer? Preocúpese más por su señora, ¿eh? Mi mujer es muy cornuda y la culpa la tengo yo. Sí, me parece que sí. Sí, bueno. Usted debe ser bien guampudo. Y, escúcheme, ¿para esto llamó? No, sí, llamé para decirle que su administración es una mierda y que le voy a decir... ¿Por qué no te vas al carajo, cornudo? ¿A qué hora? ¿Por qué no te vas al carajo? No tenés nada que hacer que venir a joderme. Y para cómo sos tan cobarde que no me venís a ver... Vení, buscame, si vos me conocés en la asamblea... Pero voy te... Te cago. Vos sos como todos, se pueden hablar, después no aparecen, después se pasa quejándose. Te cago, guapato. Ya sabés dónde me podés encontrar. Pero hoy te... Ya sabés dónde me podés encontrar. Pero vas a ver... Te doy huevo, vení y buscame. Y si no, cállate la boca. Preocupate por tu señora con quién... Mientras vos me estás jodiendo, ¿con quién está acostada ahora? Cornudo. Cornudo. ¿A quién? ¿A quién le... A este tío. Cornudo. ¿Cómo se corre la bola, viste?